Happy birthday to you, happy birthday to you. Arropada del amor de sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, estuvo el día de sus cumpleaños Delfina Mejía Díaz, una de las mujeres más lonquevas de Barranca Bermeja y quien llegó a sus 101 años de vida. Por fin, Adela, primero que todo quiero agradecerle a Dios por tenerla tanto tiempo con nosotros, por darle tanta salud, porque a pesar de la edad que tiene, ha podido ser muy fuerte, ha podido durar bastante tiempo. Y que mi Dios me la guarde y me la tenga siempre como una flor. Vive en el barrio San Judas y para su familia, ella es la reina, a quien describen como una mujer fuerte, valiente y que se esforzó a lo largo de sus 101 años por sacar adelante a su familia, esa que ahora la cuida por tantas décadas de cuidado con ellos. Por toda la familia maravillosa que ha logrado construir hasta este momento. Él es una mujer guerrera, sacaste a su hija adelante y siempre tan jovial, ¿no? La histórica vida de Delfina inició un 26 de septiembre de 1919. Tuvo 12 hijos, tiene 16 nietos, 26 nietos y un tataranieto, quienes hoy le envían un mensaje por cumplir más de un siglo de vida. Disfrutando y sana y bella y entendidísima como siempre. La queremos mucho. Me alegra mucho de que estés arropada con tus nietos, tus bisnietos, tus hijos, tus sobrinos. Que sean muy especiales para ti, que el Diosito te guarde, que te siga dando vida para que estés con nosotros. ¡Feliz cumpleaños, abuela! El que Delfina se encuentre bien de salud en medio de la era del COVID-19 fue un suficiente motivo para que su familia le rindiera un sencillo homenaje a la mujer que quieren seguir viendo llena de vida.